Bueno esto es Chao Nataon aquí en Bangkok. La cocina completamente en vivo. Un wok y un grill. Uno puede escoger aquello que uno quiera comer. Ellos tienen langostas, gambones. Y por supuesto se lo hacen a uno acá. Completamente en vivo. Bueno eso fue lo que trajeron. Es una sopa de limón con langostinos. Una sopa de limón con langostinos. Pedí también unos ascargones. Y pedí una ensaladita de verduras al ajillo. Vamos a ver hoy cómo me va. Vamos a ver qué tal está esta. Es una sopa de limón que sabe muchísimo a langostinos por supuesto. Muy suave. Pero completamente equilibrada. Completamente. Guapo. No sé cómo hacer que ustedes pudieran probar esto. De verdad. Dale. Es mojadito de la rosa. 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 Y luego tengo. Luego tengo. No sé qué es esto. No tengo ni idea de qué me estoy comiendo. Parece mucho el sabor del ajo. Tendré que preguntar qué es. Porque no sé qué es. Bueno. Esto ha sido una noche en Bangkok. En China, también. Entonces. Si te ha gustado este video. Pues suscríbete. Escríbeme comentarios. Activa la campana. Y espera el próximo video. Gracias. 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 Gracias.